No puedo creer que algo así pueda suceder De forma tan perfecta y directa contigo quiero crecer Siento que eres fin Bienvenido, semanés, a E-News Music, a este espacio con lo más sim de cada uno de ustedes, los artistas Y por acompañarnos hoy un ratito para que nos cuentes un poco más acerca de tu carrera Y tu último sencillo, tus ojitos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, estoy súper feliz de estar aquí Si te preguntan cómo te definirías como artista y como persona, ¿qué responderías? Bueno, como artista creo que soy una persona muy romántica Me gusta romantizar todo en mis canciones, las cosas cotidianas que me pasan Porque todas mis canciones son súper autobiográficas Todas me han pasado Y creo que como persona también, de una forma distinta Pero sí, me considero una persona romántica ¿Hay algún momento en que se diferencia el artista de la persona común y corriente? ¿O convergen con normalidad ambos? No, de hecho me gusta mostrarme como soy, como artista también O sea, me gusta como ser honesto en ese sentido Entonces creo que somos la misma persona Tus ojitos es un tema que compusiste hace como tres años ¿Cómo nace y por qué la decisión de sacarla tantos años después? Bueno, la canción la compuse como regalo de cumpleaños para mi pareja de ese entonces Y estaba planeada para aparecer en el disco Pero por todo el tema de la pandemia Retrasamos todo Y de hecho ya teníamos una versión terminada que hubiera en el disco Pero como pasó tanto tiempo Siento que yo como artista He cambiado un poco El enfoque que le doy a mis canciones Entonces ya no sonaba No combinaba con el resto de canciones que tenía planeada lanzar Entonces no estaba contento con el resultado Y la regrabé este año Y por eso es que recién la lanzamos hace un par de semanas Si tus ojitos me ven bonito No hay quien pueda desacelerarme el ritmo Poco a poquito Te entrego mi corazón enterito Eres siempre estar como que escuchando tus temas O sea, a pesar de que ya estén acabados Y ver si hay algo nuevo que puedas ponerle O cambiarle Sí, demasiado En verdad, mi manager Gustavo se molesta conmigo por eso Porque siempre digo Ya, aquí está la versión terminada Y ahí pasa una semana o así Y digo, no, sabes que aquí está la nueva versión terminada Y así varias veces Entonces, bueno, estoy aprendiendo a dejar ir Porque siempre hay algo que mientras O sea, si escuchas una canción muchas veces Siempre vas a encontrar algo que no termina de gustarte Pero bueno Lo bonito de las canciones también está en los errores chiquitos O sea, si fuera perfecta siento que no sería tan honesta ¿Y cuándo es que nace este amor por la música? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con él? En verdad es de que tengo memoria Desde chiquito siempre me ha gustado la música Cuando era pequeño estaba en clases de piano Y cantaba ópera Y siempre he estado muy metido en el mundo de la música Siempre me ha gustado muchísimo No recuerdo un momento específico Que me ha hecho enamorarme de la música Creo que así nací Y leí en tu Spotify tu descripción Donde pones Que quisiera ser astronauta Pero decides volar a través de la música Esa es una historia muy graciosa Cuando yo era chiquito Me encantaba Todavía me encanta el espacio Y quería ser astronauta Entonces ya fui creciendo un poco Y me puse a investigar sobre el tema Y resulta que para ser astronauta Tienes que haber nacido por cesárea Y yo nací por parto natural Entonces fue En ese momento me choqué contra una pared Porque no había forma Entonces un día conversando con unos amigos Les contaba la historia Y a un amigo se le ocurrió la frase Y me gustó mucho Y pues me la robé un poquito ¿Y cómo sería, ahora si te preguntamos ¿Cómo es esto de volar a través de la música? ¿Cómo te sientes en ese momento? En el proceso en el que tú creas una canción Y se va transformando En lo que termina Lo que termina siendo Cuando tú retomas la canción Después de O sea, ponte que yo terminé la canción Y me toca cantarla en vivo Lo que sea Este Es como que te transporta a otro sitio No sé si me explico Es como ver un álbum de fotos Y recordar el momento Porque la música se trata Pues mucho de transmitir Entonces yo creo que para transmitir Tú tienes que estar sintiendo Lo que estás cantando Y en ese proceso En el que sientes tantas cosas Y estás interpretando Y transmitiendo Te vas a otro lado Ya no estás ahí físicamente Estás en otro lado Literalmente volando Literalmente volando Y habla Veían también que tu música Ya no solo suena en Perú Has logrado que tu música Trascienda Y pase a países como México Colombia ¿Cómo es sentir que tu música Ya es parte De otras personas En otros lugares? Es súper bonito En verdad O sea, cuando yo empecé esto Sí tenía sueños Pero no tenía expectativas Porque pues realmente No sabes cómo la gente Va a recibir tu música Hasta que la sacas Entonces Desde el primer tema Que saqué La gente la ha recibido Súper bien Ha conectado mucho Con mi música Y yo creo que la música Es un lenguaje universal Entonces Creo que es una forma De conectar con personas Y trasciende fronteras Y es algo que me hace Muy feliz En verdad Saber que Que estoy conectando Con gente Independientemente De De donde vengan Y hay un detalle Que me gustaría resaltar Que es en tus videos musicales Muestras Muchos lugares de Cusco Los bosques de Urugamba Y me parece bonito ¿Cómo nace esta idea De poder tomar estos paisajes Como parte de tus mensajes? Bueno, yo soy de Cusco Y en verdad Cusco me parece El sitio más bonito En el planeta Entonces Siento que Me dan muchas ganas De presumirlo De presumir el sitio En el que vivo Y demostrarle A todos Lo bonito que es Cusco Porque Parte de mi inspiración Viene de No solamente De las cosas que me pasan Sino en el lugar En el que estoy Y todo este año Todo el año pasado Y este año Por pandemia He estado viviendo aquí De nuevo Porque yo crecí aquí Y después me mudé a Lima Y ahora por pandemia Estoy volviendo a vivir aquí Y ahora lo veo distinto No realmente Extrañaba mucho Los paisajes Es el clima El Cusco Es un sitio precioso Entonces De ahí sale La idea De mostrarlo En los videos ¿Qué es lo que buscas Transmitirle a la gente? ¿Cuál es ese mensaje O esas emociones Que buscas Que despertar en ellos? Bueno En el caso Particular De tus ojitos Es una canción Que Que es muy Sincera ¿No? Que es de sentimientos Súper puros Súper bonitos Entonces Eso es lo que Yo intento compartir Con Con el público A través de De este video Y esta canción Específicamente ¿No? Todas esas cosas bonitas Que yo sentía En el momento En el que la escribí Y las cosas bonitas Que siento Cuando la canto Y Y cuando hablamos En general Cuando compones En general Bueno En verdad Como te decía Hace un rato Mi disco Es autobiográfico Escribo Sobre cosas Que me pasan Es como Terapéutico Si estoy triste Escribo una canción Y cuento Cómo me siento Y después Me siento mejor Incluso si la canción No va a ser Para que nadie La escuche Y solo para mí Así escribo Mis canciones O sea Creo que nunca he escrito Una canción Pensando en Bueno Esto se va a vender así O Este va a ser el público Simplemente como que Pongo mis sentimientos En canción Y Y bueno Creo que mucha gente Se puede relacionar con eso Porque Mucha gente Se ha sentido Con el corazón roto Mucha gente Ha estado enamorada Entonces Más que Compartir un mensaje Específicamente Yo creo que Que Me gusta compartir Sentimientos Con las personas Que se sientan Identificadas Con cómo me sentía yo Cuando Cuando escribí la canción Creo que eso es Hablando del romanticismo Que eres muy romántico Eres de baladas Pero también leía por ahí Que te gusta el bolero Me encantan los boleros Sí Me hubiera gustado Nacer hace 50 años Y vivir escribiendo boleros En verdad Soy súper fan Desde chiquito Cuando era chiquito Mi mamá ponía Luis Miguel en el carro Y a mí me gustaba Yo cantaba Así con 3 años Que no podía ni hablar bien Y una vez Mi mamá me llevó Al concierto De Luis Miguel Y Toda la vida Me ha gustado La música De esa época Los boleros Las baladas antiguas Y de hecho Intento incorporar Elementos De esos géneros De esa música A mis canciones Como Mostrarle a mi generación Cosas que Normalmente no ven Porque Mucha gente Está acostumbrada A un estilo Particular de música Entonces Yo siempre intento Ir con Con la moda Porque también Me gusta la música actual Pero incorporar Elementos De De otros géneros Y Estás Eres abierto A poder explorar Nuevos estilos Dirías que ya tienes Un estilo Porque tu sello Ya es como que Dentro del romanticismo De alguna manera Pero ¿Crees que ya encontraste Tu estilo O todavía sigues En esa búsqueda? No De hecho No me gustaría Encasillarme En un solo estilo Este Me encanta Explorar nuevos géneros Todo el tiempo Y Pucha Se me haría súper aburrido Componer Un mismo género Un mismo estilo Toda mi vida Todo depende Del momento Creo que es así Para todos los compositores O sea Depende de lo que esté Escuchando en ese momento De cómo me esté sintiendo ¿No? Porque Siento que Los géneros Son como el formato En el que cuentas La historia Entonces Si es una canción Triste No encajaría bien Pues en una canción Súper juerguera O viceversa Si es un tema Súper Feliz Súper Que vamos a bailar Así No lo voy a poner En una balada Así súper triste Y deprimente Entonces No me gustaría Encasillarme En un género Pero si tuviera Que escoger uno Particularmente Para el disco Que estoy sacando Creo que sería Baladista pop Porque Todas Todas las canciones Van Son baladas O son pop Entonces Eh Sí Creo que Ahorita En este momento De mi vida Soy baladista pop Pero no No me definiría Así para siempre Y hablando De tu disco Que nos contabas Donde me imagino También viene Este single De tus ojitos Eh Ya tienes fecha Me decías que se había Retrasado Pero ya tenemos Una fecha Más o menos De cuando conocer El disco completo ¿Cuántos temas? Va a salir La segunda mitad De este año Sí o sí Eh Y todavía Estamos viendo Si va a tener Entre 10 y 13 temas Eh Estamos terminando De escoger Los que van Para el disco Y Y bueno Van a salir Un par de sencillos Más Este Antes del disco Y el Y el disco Completo sale Segunda mitad De este año Se va a llamar Canciones de un instante Porque es el nombre De El sencillo principal Y aparte es la primera Canción que escribí La primera canción Que escribiste Es la escribiste Hace mucho Un poquito No Tenía 14 años Cuando escribí la canción Hace unos Hace unos 7 años Es como Un recopilatorio Digamos De todos estos últimos años De tus experiencias Claro Sí Este disco va a ser Yo contándole Al mundo Mi vida Amorosa Básicamente Y cuando Compones Porque compones Cantas Produces ahora Tu música ¿Cuál es la faceta Que más Te enamora O la que disfrutas más? Componer Bueno En verdad Hay dos Componer Y de ahí Mostrarle La canción A otras personas Pero Me encanta El proceso De componer O sea Es un Tengo que estar En un mood Específico Tengo que estar Solo Y me tengo Que estar Sintiendo De cierta Forma Y solamente Fluye O sea No es No es algo Como que Súper consciente Que yo digo Ok ya Vamos a escribir Una canción A veces Me estoy sintiendo De una forma Y se me vienen Ideas a la cabeza Entonces me siento Con el piano Con la guitarra Y Y me gusta Poner Eso que siento Acompañado De música Siento que Que transmite Súper bien El mensaje ¿No? Pucha Estoy súper triste Entonces te cuento Cómo me siento Pero aparte De contártelo Tiene Esa capa extra Que es la música Entonces Ya con eso Mostrárselo a alguien más Es algo también Súper Súper bonito Porque así Compartes el sentimiento Con alguien más Y ¿Ya has compuesto O has compartido Composiciones Con otros artistas De acá Como Wendy Surga Si no me equivoco ¿Con quiénes más te gustaría Trabajar o componer En el futuro? Quizás Alguna artista Internacional A ver Esa es una pregunta Difícil No me había puesto A pensar en eso Este De artistas Nacionales Soy súper fan De Nicole Favre Me parece que tiene Una voz preciosa También soy fan De Mika Salaberry Pero con ella Ya tuve la oportunidad De cantar una canción Eso fue uno de mis sueños Logrados Porque yo era fan De Mika Y de ahí hicimos Una canción Que es súper bonito Y de artistas Internacionales Hay un mexicano Se llama Nodal Y como te he contado Que me gustan Los boleros Me parece que Él tiene una súper voz Para cantar boleros Entonces me gustaría Componerle un bolero A él Bueno Seguro que no está Muy lejano De ese sueño Y seguro se va a cumplir ¿Qué se viene En adelante En un futuro Con tus próximos proyectos Después de lanzar El disco Presentaciones ¿Te imaginas En un escenario Cantar mis sanciones? De hecho me encantaría Me encantaría Poder cantar En un escenario Mis sanciones Es un sueño Que tengo Espero que la situación Mejore Con todo lo de la pandemia Y que todos Los vacunados Podamos juntarnos En algún sitio Para que yo les pueda cantar Pero sí Creo que presentaciones O sea Si es que Lo permite La situación Me encantaría Tocar en vivo Bueno Lo último Que te voy a pedir Por favor Es que les mandes Una invitación A todos nuestros oyentes A todos nuestros seguidores Y los invites A escuchar tu tema A tus ojitos A seguirte en tus redes Donde pueden Contactarte Si es que quieren Conversar Quizá mandarte algún mensaje Después de escuchar tus canciones Bueno Le mando un saludo Y un abrazo A toda la familia De In Music Los invito a escuchar Mi nuevo sencillo Tus ojitos Que está disponible En todas las plataformas digitales Y el video está disponible En YouTube A mí me pueden encontrar En redes sociales Como Samanés Music Y en plataformas digitales Como Samanés Y si quieren Mandarme un mensajito Diciéndome que les gustó Mi canción Yo estoy súper feliz De conversar Con todos ustedes Muchísimas gracias Por tu tiempo Samanés Un gusto Muchas gracias a ti Cuando salga tu disco Porque de verdad Te va a ser un gusto Poder disfrutarlo Y poder conversar contigo Canción por canción Para ir descubriendo Esas letras Que tienes para nosotros Muchas gracias Me encantaría regresar Un abrazo Gracias A otro